Bolívar consiguió una victoria en la casa del colombiano Independiente Santa Fe por 4 a 1, en un partido amistoso largo que fue dividido en dos. En el primero fue ampliamente superado, pero logró mantener su arco en cero. En cambio, en el segundo mejoró y llegaron los goles, entre ellos de sus refuerzos, el brasileño Francisco da Costa y el argentino Patricio Rodríguez en los compromisos disputados en Bogotá. Los técnicos acordaron un entrenamiento de 140 minutos en total, que lo dividieron en dos partidos de 70 minutos en los cuales se jugarían 35 por lado. En el primero, el cuadro cardenal superó a Bolívar ampliamente con claras jugadas de ataque, sin embargo faltándoles efectividad. Para este primer partido, el entrenador puso a Rubén Cordano en el arco, Eduardo Álvarez, Alberto Guitián y José Sagredo en la última línea, Erwin Saavedra por la banda derecha y el juvenil Javier Uceda por la izquierda, Carlos Tonino Melgar, Gabriel Villamil y Juan Magallanes en el medio sector, Bruno Sabio el brasileño y Víctor Ábrego en el ataque. El equipo colombiano fue el claro dominador, prácticamente se adueñó del balón y generó varias ocasiones de gol, lo que hizo que Cordano fuera una de las figuras al realizar varias intervenciones para evitar la caída de su pórtico. Bolívar tuvo esporádicos ataques, como el remate de Saavedra mandando la pelota arriba del arco, pero más allá de eso no generó peligro. Para el segundo compromiso, los papeles cambiaron, pues Bolívar fue más punzante en ofensiva y Santa Fe tuvo que defenderse. En este segundo partido, el Celeste formó con Javier Rojas en el arco, Diego Bejarano, César Martins y Alex Granel en defensa, Yomar Rocha, Roberto Carlos Fernández, Lucas Chávez, José Herrera y Patricio Rodríguez en el medio, Francisco Da Costa y Bruno Miranda en el ataque. Desde el principio, el cuadro celeste mostró su superioridad y abrió el marcador a los cuatro minutos mediante Diego Bejarano, quien de cabeza anotó después de un centro de Granel. A los 18 minutos, Da Costa se estrenó como artillero bolivarista al convertir un remate raso tras una buena jugada de Chávez para dejarlo solo frente al arquero. El descuento se produjo a los 43 por medio de Alejandro Gutiérrez al empalmar en la puerta del arco luego de un tiro de esquina desde la derecha para el 2-1. Cinco minutos más tarde, Patito Rodríguez recibió una falta penal y el mismo se encargó de la ejecución, pero su remate, que fue débil a la izquierda del arquero, fue desviado por Silva. En cambio, a los 52 minutos, tuvo su revancha al anotar luego de una linda pared en la que tuvo mucho que ver José Pimpo Herrera para marcar el 3-1. El último gol se produjo a los 67 a través de Bruno Miranda, quien remató fuerte para superar al guardameta. Bolívar disputará el sábado su último amistoso de pretemporada en Colombia, aunque ya no será con millonarios, sino con fortaleza. En ese último partido, Bolívariano contará con los futbolistas convocados a la selección nacional, que regresarán antes para incorporarse a la concentración de la Verde. La selección boliviana jugará un partido amistoso contra Trinidad y Tobago, combinado centroamericano que disputa la CONCACAF el viernes 21 de enero a las 17 horas en el Estadio Patria de Sucre. El duelo sirve como parte de la preparación antes de la próxima doble jornada de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. La Verde concentrará el sábado 15 en La Paz, iniciando su tarea antes de visitar a Venezuela en la localidad de Varinas el 28 de enero y recibir a Chile en La Paz el 1 de febrero, en dos cruciales lances para intentar clasificarse al Mundial de Qatar de este año. Bolivia regresará a jugar en la capital del país después de 22 años. La última vez ocurrió el 25 de agosto de 1999, cuando jugó un amistoso frente a Venezuela, su próximo rival en eliminatorias, en un partido que terminó igualado sin goles 0 a 0. Como la mayoría de los 34 convocados para la competencia oficial están en fase de pretemporada, el cuerpo técnico encabezado por César Farías quiere que los futbolistas sumen minutos en cancha para contrarrestar la exigencia física. El partido fue llevado a Sucre porque es difícil lograr que las selecciones rivales quieran jugar en La Paz por la altitud. Trinidad y Tobago es una de las selecciones de la CONCACAF, eliminada con anticipación de la fase clasificatoria de esa confederación para el Mundial de Qatar 2022. Su baja fue una sorpresa ya que en anteriores premundiales había llegado a disputar el hexagonal final. Esa selección centroamericana fue mundialista por única vez en Alemania 2006. A falta de cuatro jornadas para el final, Bolivia ocupa el octavo puesto en Sudamérica con 15 puntos, solo a dos unidades del último cupo de clasificación directa y del repechaje. La Federación Boliviana de Fútbol todavía hace gestiones para que Bolivia juegue en enero otro partido ante Nicaragua. El argentino naturalizado boliviano Marcos Ovejero tiene prácticamente todo acordado para defender esta temporada los colores de Real Santa Cruz. Así lo afirmó el delantero en una entrevista que se le realizó en un medio radial. El atacante argentino naturalizado boliviano está contento de llegar al club Albo, que mostró interés en ficharlo luego de que se conociera su desvinculación de Always Ready. Con mi representante Rodrigo Osorio se reunieron los dirigentes de Real. Solo faltan detalles para la firma del contrato, expresó el ariete de 35 años, que tras jugar en Argentina entre el 2008 y 2010 llegó a Guavirá a temporada 2011. Después jugó en Universitario de Sucre también en 2011, La Paz Fútbol Club en 2012, Sport Boys de Warnes entre 2013 y 2017 y Always Ready entre 2017 hasta 2021 en este último periodo. En el equipo millonario mostró un gran nivel, incluso desde que el plantel del alto logró jugar la Copa Simón Bolívar para acceder a la división profesional en 2019. Ya en fútbol de primera división, fue campeón con el desaparecido Sport Boys de Warnes en 2015 y con Always Ready en 2020. La dirigencia de Guavirá no tiene dudas de que enfrentará a Bilstermann en el estadio Gilberto Parada en el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana. Edgar Menacho, directivo del club norteño, negó que el estadio Tauichi Aguilera sea una opción que manejan en caso de que la caldera del diablo no cuente con la iluminación exigida por la Comebol para partidos internacionales. Al respecto, la gobernación anunció en las últimas horas que invertirá a 4 millones de bolivianos en mejoras del principal escenario deportivo de Montero. Esto incluye la iluminación en la cancha. Sin embargo, el dato es que se trata de un proyecto cuyo periodo de licitación comenzará en marzo y se prevé que la obra concluye en octubre. La gobernación se comprometió a mejorar el sistema de iluminación para llegar a los 1.200 lux que por norma exige la Comebol. Este anuncio nos deja tranquilos, señaló Menacho, refiriéndose al duelo que sostendrán los azucareros ante los aviadores el próximo 17 de marzo a las 20 horas con 30 minutos. Los norteños jugaron en marzo del año pasado de local en el Gilberto Parada ante Nacional Potosí por la Copa Sudamericana. Sin embargo, fueron sancionados económicamente porque no se cumplió con este requisito pese a que la gobernación, mediante el Servicio Departamental de Deportes, implementó un sistema de iluminación que llegó a los 700 lux, no así a los 1.200 lux que se requiere para partidos internacionales. Gracias por ver el video. ¡Gracias!